Digamos, ¿qué está pasando en las calles? ¿Las calles hablan de cómo somos los peruanos? Vamos a... ¿Estamos ya en la... ¿Quién nos va a salvar de esto? Nuestro buen amigo Jorge Yamamoto. Estamos en la línea con él. Tomás es muy paciente. Psicólogo, psicólogo social, y nos va a explicar... ¿Qué ocurre? Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarles. Un abrazo. Hola. Abrazo, beso, ¿qué tal? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué trasladamos... Yo creo que nuestra forma de comportarnos en las calles es un reflejo de nuestro mundo emocional? ¿Qué pasa ahí? Bueno, como toda conducta compleja y catastrófica, son varias causas. La primera de ellas... Bueno, ya las han señalado, en verdad. La primera de ellas es que un peruano cruza la frontera a Chile y ya maneja correctamente, se ponen el cinturón no bamba, sino de verdad, es porque hay una norma que cuando no se cumple se castiga eficazmente. Entonces, aquí ocurre lo contrario. Cuando uno transcreve la norma, se vuelve el héroe, porque el sonso que cumple la norma llega más tarde y se le atrasa. Y cuando lo para un policía, es muy probable que con una buena labia y un sencillo resuelva el problema. Entonces, se refuerza la cultura del más vivo. Esto, a su vez, ¿qué genera? Que cuando uno sale a manejar, uno no confía ni en el semáforo ni en las normas, sino uno tiene que estar con la alerta máxima. Entonces, si alguien se para, uno tiene la ansiedad de que se pare y le va a tardar una hora. Entonces, metes claxon, te metes contra el tráfico. Ojo, no estoy justificando, sino estoy explicando esta catástrofe de conducta anticívica. Entonces, uno mete claxon, uno se desespera. Y eso, ¿qué genera? Cuando nosotros vivimos con valores, con respeto, entonces estamos tranquilos, sentimos que nadie nos va a amenazar y si alguien se detiene, por algo será y somos pacientes. Pero como ya sería una jungla vial, y no solamente vial, sino política vecinal y se generaliza, entonces estamos con la pata levantada, no pensamos y respondemos agresivamente frente a cualquier cosa racional o irracional. Porque hay gente, damas y caballeros, pobres y ricos, con carro de hace 30 años y con carro nuevo, que reaccionan de manera exagerada a estímulos que no tienen ningún tipo de infracción. O sea, la gente ya está locasa, agresiva y desubicada. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a irnos a un corte y nos gustaría en el siguiente bloque continuar desarrollando el tema contigo, porque además esto, bueno, si por último quedara ahí en la pista, no, esto impacta en nosotros. 2.000 personas han muerto en todo el Perú, es el reporte del año pasado, por exceso de velocidad, por ejemplo, y hay así un montón de datos, 400 muertes por accidentes de tránsito en lo que va de este año, ¿correcto? Entonces esto ya es grave, bastante grave. Volvemos, 10 de la mañana con 16 minutos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todos. Continuamos aquí en Encendidos por RPP. Estamos conversando con Jorge Yamamoto, psicólogo social, sobre qué revela nuestro comportamiento en las pistas, ¿ok? ¿Qué revela de los peruanos? ¿Qué habla de nosotros? ¿Por qué nos cuesta respetar en general las normas? Vamos a hablar de las normas de tránsito. Y esto tiene que ver con todos los estratos sociales, todos los colores, todos los tipos de auto, todo, todo, todo. Aquí no hay que, no los que manejan así, los que viven en tal distrito, los que nacieron en tal año, todos. Esto es una jungla. Es como contagioso. Así es, tal cual. Pero ¿por qué cambiamos, digamos, por qué en el Perú manejamos así? Mismo peruano, lo pones en el, no sé, en Estados Unidos, este es el clásico ejemplo. Ah, no, ahí manejan finito, finito, ¿eh? Ahí sí, no hay que ni pasarse el exceso de velocidad. ¿Qué ocurre ahí, Jorge? Sí, y ni siquiera tenemos que irnos a Estados Unidos o a Chile, sino que en la curva de Javier Prado o en el Callao o en la Costa Verde ponen cámaras con un aviso y que a los tres días, si no cumples la norma, te cae una multasa, dos y tres, en una semana se vuelve Suiza. Entonces, la clave es hacer una muestra aleatoria de vías, instalar cámaras, hacer una campaña de medios agresiva y en un mes podemos hacer algo que hicieron las autoridades en el terrorismo, es decir, reducir miles de muertes. Correcto, correcto. De hecho, eso se logró con el cinturón de seguridad, recordarás. O sea, fue una campaña muy potente, muy agresiva, ¿correcto? Que tuvo imágenes incluso muy fuertes, que en algún momento decían cómo pueden estar circulando, o sea, este tipo de imágenes, pero era lo que le puede suceder a cualquier persona en un accidente, claro. Entonces, ya hemos tenido éxito, tenemos evidencia de éxito en ese tipo de campañas. Exactamente, y se aplicó el mismo principio. ¿Qué ocurrió con el cinturón de seguridad? Cuando se vio la oportunidad de poner multa o sacar coima, el conductor ya le tenía miedo o a la multa o a la coima y en pocos meses se generó el hábito. No es que se haya desarrollado el valor de la vida o el valor del respeto a la norma, sino el temor al castigo eficaz. Económico también, sobre todo. Así es, Joana. Y en el caso del cigarro, por ejemplo, el reto era que la gente no fume en el cine. Y por supuesto, cuando salió la norma, la gente hacía caso omiso. Pero un cine, ingeniosamente, paró la película anunciando que había un señor en la tercera fila que no quería pagar su cigarro. Y ahí fue víctima del amable, apanado criollo y se sometía a pagar su cigarro. Y así, en un par de meses, se generó el hábito y ahora ocurre algo increíble, que no se fuma en las universidades, que no se fuma en las discotecas y menos en el cine. Entonces, ahí está la clave. Autoridad y técnica. Entonces, a ver, digamos, reuniendo todos los puntos de esta conversación. En un primer momento, en el bloque anterior, lo que nos decías es que lo que ocurre, nuestro comportamiento en las pistas, tanto como transeúntes, como choferes, como conductores, tiene que ver, es un reflejo de lo que nos está ocurriendo como sociedad. O sea, todo está desbarrancado, no sé, despelotado. Todo está fuera de control, ¿correcto? Y además, en distintos aspectos. Fuera del control la política, fuera del control la economía. Eso ocurre, lo trasladamos también a las pistas. Eso por un lado. Sin embargo, algo se podría hacer y algo bastante efectivo, como aplicar la autoridad a rajatabla. Pero no hay voluntad de eso, indudablemente. El triángulo de las bermudas del caos cívico peruano, que incluye las pistas, la vecindad, el edificio, el callejón de un solo caño o el condominio sin reglas, es, número uno, la sociedad, que no tiene el mínimo principio de norma que se cumple y cuando no se cumple se castiga. Luego, el ciudadano, que no interioriza principios y valores, sino que se hace lo que le da la gana hasta donde se lo permita. Definición de la conducta del limeño y del peruano de ciudad grande. Y en tercer lugar, la vecindad, que en vez de pensar en el otro para que todos piensen en uno, cada uno hace su cochinada y todo termina siendo una cochinada. Entonces, si es que hay una autoridad que tenga las gónadas de decidirse claramente y un equipo técnico que tenga el cerebro para ver cómo se modela el comportamiento, paradójicamente esto se resuelve en dos o tres meses. Entonces, ya los valores es otro negocio porque acá lo que tenemos que generar es nuevos hábitos como el no fumar, como el ponerse el cinturón o no pasarse la luz roja a la velocidad máxima. Ya los valores es un proceso de una siguiente generación, pero cambiando conducta y hábitos vamos a tener más felicidad, más desarrollo, menos tiempo perdido, menos hígado y menos muertos. Qué buen enfoque ese, Jorge, porque efectivamente por lo general cuando se abordan estos temas sale la palabrita valores, que no es poca cosa, no es menor, claro está, es lo de fondo. Sin embargo, claro, ya no nos podemos sostener de ahí ahorita, es trabajar en valores de largo aliento, versus, digamos, esta dinámica, no sé, cognitivo-conductual del manejo del tránsito, digamos. Y lo otro, ¿sabes por qué estamos conversando? Porque hoy es el Día Mundial de la Seguridad Vial. Y lo que se quiere es generar conciencia en nuestro país que los accidentes de tránsito son cada vez, se registran con mayor frecuencia y el número va aumentando, aumentando, aumentando. El año pasado SUTRAN registró más de 40.000 accidentes de tránsito, 40.000. 400 personas muertas por los mismos. Y tenemos una declaración, me gustaría escucharla contigo y luego finalizar con una opinión tuya, ¿te parece? De Carlos Villegas Camones, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito a Viactrán. Esa declaración la que dio aquí en Ampliación de Noticias. Nuestra Policía Nacional, lamentablemente, no tiene tanto personal en los 42 distritos. Lo que ven las rutas de la zona urbana está fiscalizado por la Gerencia de Transporte Urbana de Lima Metropolitana. Es en lo que son carros particulares y en lo que son vehículos de transporte público es el ATU. Pero lamentablemente no están haciendo nada por fiscalizar eficientemente. Sí, pues. La policía, ¿no? Una policía escasa, digamos, en cuanto a número. Y además, yo creo, una policía que no es avalada por sus propias autoridades. Si la policía toma acción, a ellos también le cae, dicho sea de paso. Yo creo que el problema principalmente va por otro lado. Porque hay semáforos en los cuales y vías donde hay policía, pero hace caso omiso, la gente se pasa, y hay un porcentaje que para, pero en vez de que se cobren los 1.000 o 2.000 soles de multa, se llega a un arreglo. Entonces, el problema es electrónico. Hay que sembrar cámaras en un muestreo representativo y se puede hacer una predicción con decimales de error de en cuánto se van a reducir los accidentes. Y las empresas aseguradoras tienen ahí un negocio redondo que se pongan para que sembremos las cámaras. Yo me apunto a hacer una teletón para, me apunto con una cámara o dos. Y así podemos resolver el problema antes de fin de año. Tremenda campaña esa sería. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Gracias por siempre tu nitidez, tu lucidez. La verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la interesante conversación. Un abrazo, Jorge. Jorge Yamamoto, psicólogo social, investigador, aquí en el programa 10 y 31.